A partir del lunes 15 de julio, no te pierdas la mejor entretención en ETC. Desde las 17 horas, vuelve todo el recuerdo y la nostalgia de Remy. Ese hombre es mi padre. Un encuentro con un misterioso hombre la llevará a convertirse en la diosa de la Tierra. A las 17.30 horas no te pierdas, soy una diosa, ¿y ahora qué? Desde las 18 horas, sigue las aventuras de Luffy y sus nakamas en la búsqueda del gran tesoro, One Piece. Un grupo de agentes con poderes sobrenaturales, dispuestos a resolver los misterios más ocultos. A las 18.30 horas, no te pierdas, Bungo Straight Dogs. Desde las 19 horas, en vivo y en directo, todo el anime, los videojuegos y la cultura geek en Free to Play. Desde las 21 horas, no te pierdas en el bloque de doramas, las mejores producciones surcoreanas. El mundo de las apuestas, un juego de engaños y mentiras. Apuesta final. Un palacio en el que el anhelo del poder invade cada corazón latente. Una nueva superproducción llega a las pantallas de ETC. Desde las 22 horas, Mi Príncipe por 100 días. Ya lo sabes, a partir del lunes 15 de julio, no te pierdas la mejor entretención en ETC.